Bienvenidos al curso de FryRender FryRender es un motor de render de tipo 1Dias que nos permite conseguir unas imágenes de una calidad excepcional A través del curso realizaremos una serie de ejercicios en los que aprenderemos en primer lugar los fundamentos de la luz y a continuación aprenderemos a resolver escenas de exterior representaciones de producto y escenas de interior Por último aprenderemos a postproducir nuestras imágenes con la representación por canales y aprenderemos cómo funciona el TuneCore que ha instalado el FryRender